Atenea Espa Celaya, date la oportunidad de consentirte, presenta Hotel Mari Celaya, 50 años de ser, el hotel con más tradición, y vanguardia, presenta Achiqueni, nieve artesanal, presenta Bueno, pues donde creen que andamos, andamos en la Gruta Tatihuacán y vamos a conocer este lugar, a ver que tal está Y vamos para allá Ya no me esta cuevita Chun 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 Son unas cuevitas, están chidas Aquí en Tatihuacán Ahí esta padre Mira los nopales Wow, si esta padre esta chido Y bueno esta es la gruta Este es un restaurante y ahorita lo vamos a conocer Como es por dentro Pero la verdad es que por fuera esta chido Y vamos a conocer este lugar Ve Y vamos a entrar aquí A este lugar que esta muy padre Aquí de la entrada nos van a revisar Este, temperatura Este, que tengamos cubrebocas y demás Aquí en la gruta Bueno, para entrar aquí en la gruta Tienes que seguir estos 5 pasos Que toman la temperatura Del uso del cubrebocas San y sin santo calzado Debes lavarte las manos Y usar el gel antibacterial Y ahí nos van a checar Shhh Eh... Eh... Buenos días Eh... ¿Contamos con alguna reservación caballero? No ¿Cuántas personas nos acompañan? Una ¿A que no me registres? ¿En Gerardo Mendoza? ¿En los últimos 7 días se presentaron? No ¿Ya dónde nos visitan? Eh... se la llevo a nosotros ¿Vamos a checar su temperatura? Sí Y... ¿En los últimos 7 días? ¿En los últimos 7 días? ¿En los últimos 7 días? ¡Ademán! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Entonces ya nos checaron Y ahora Tenemos que lavar las manos Aquí en estas cosas Y... No sé como se hace esto Ajá todos los manos y te secas y ahí está seguimos con más aquí en la ruta el Teotihuacán bueno pues ya vamos a entrar hasta la entrada hay que sanitizar tus zapatos y entramos vamos a conocer un poquito este lugar está muy padre así hay un globo lo ves aquí hay lugares baños y demás por aquí por este lado y seguimos con más aquí en restaurante La Gruta y ahora vamos a entrar para conocer este lugar están las flechitas a donde tienes que ir qué hermoso está esto buenos días Gerardo Mendoza por acá lo dirijo nada más que vengo con otra persona no más no más no más no más nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Ya no podemos pasar? Está muy chido ¿Sí? Ya estamos a... ...regresar ¡Gracias! 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 Bueno pues así terminamos nuestra travesía en el restaurante La Gruta que la verdad está muy chido! Vengan porque está muy muy padre, ya lo vieron ustedes y nosotros hasta aquí en La Gruta. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno pues hasta aquí nuestra visita al restaurante La Gruta aquí en Teotihuacán y espero que les haya gustado mucho y vamos a ver que más recorremos aquí en Teotihuacán. Mientras tanto así nos despedimos. Saludos. Y así nos despedimos del restaurante La Gruta aquí en Teotihuacán. La verdad es que es un lugar muy padre, te atienden muy muy bien y la verdad les recomiendo mucho que vengan a este lugar. la verdad está muy muy chido y así nos despedimos del restaurante La Gruta en Teotihuacán. ¡Vale! Cuídense mucho. Bye. Vimos una lagartija pero ya no, ya no vimos para dónde se fue. ¡Lagartija! ¡Ahí está! ¡Ahí viste! ¡Ahí se salió! ¡Lagartija! ¡Lagartija!